Telediario Radio, informa. El capo mexicano, quien cobró fama por ser uno de los principales generadores de violencia en México y Estados Unidos, está bajo custodia de autoridades norteamericanas. Ibai Zambada cayó en manos de agentes del FBI cuando estaba a punto de abordar un avión privado. Fue detenido junto a Joaquín Guzmán López, quien habría puesto el dedo sobre Zambada para arrestarlo. Por otra parte, trascendió que Ovidio Guzmán, el ratón hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, habría salido de la custodia del Buró Federal de Prisiones. Pese a ello, fuentes de seguridad confiaron a Milenio que esto podría deberse a algún traslado o incluso que está bajo custodia de otra autoridad por algún motivo procesal. El ratón tiene programado aparecer ante la jueza Sharon Coleman de la Corte de Distrito Norte de Illinois el próximo 30 de septiembre. El secretario de Seguridad Interna Alejandro Mallorca celebró la detención de Ismael el Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, líder del cártel de Sinaloa, aseguró que enfrentarán a la justicia estadounidense. En tanto, la titular de la DEA de Estados Unidos, Ann Mirren, presumió los arrestos de ambos narcotraficantes y dijo que son golpes al cártel de Sinaloa. Fue asesinado también en Sinaloa el diputado federal y ex-rector de la Universidad Autónoma de la entidad Héctor Melesio Cuen Ojeda. Cuen perdió la vida de manera similar a la de su hermano, quien fue atacado a balazos a unos metros de él el 2 de julio de 2012. El gobernador Rubén Rocha Moya emitió su pronunciamiento a través de sus redes sociales. Solicito a la señora fiscal general del estado que inicie una investigación expedita, diligente, objetiva, que permite esclarecer a plenitud este reprobable suceso que enluta, que lastima de manera sensible a la sociedad de Sinaloa. El fiscal general de Querétaro, Alejandro Echeverría Cornejo, renunció a su cargo a menos de un año de concluir su periodo. Esto en medio de una serie de detenciones por presuntos delitos cometidos por altos mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El informe que el presidente López Obrador entregó a madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, sentenció que no hay pruebas de que personal militar haya participado en la detención y posterior desaparición de los estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos. En el primer semestre de este año, Nuevo León reportó 87 mujeres asesinadas y la séptima cantidad más alta en México. Sin embargo, en el crimen tipificado como feminicidio, Nuevo León fue líder nacional con 38 casos. La vicepresidenta Kamala Harris y el exmandatario Donald Trump acordaron un debate para el 10 de septiembre rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Sin embargo, la organización del encuentro ya ha generado ataques por parte de ambos. Las campañas presidenciales en Venezuela cerraron con Nicolás Maduro combativo, mientras la oposición se muestra optimista. El actual presidente acusa a la oposición de planear desconocer los resultados para poner en marcha actos de violencia. En Monterrey. Tras darse a conocer que Nuevo León ocupó el primer lugar nacional en casos de COVID-19 durante la semana 28 de este año, expertos en materia de salud consideraron que dicho incremento era esperado por la temporada y en ese sentido pidieron a la población no entrar en pánico. Así lo dijo la infectóloga Alicia López Romo. Y se ha visto un aumento en el diagnóstico de infecciones por COVID-19. Afortunadamente han sido infecciones leves que se manifiestan con síntomas que mejoran de manera sin un tratamiento específico, solamente tratamiento sintomático y que afortunadamente mejoran en casa. No han requerido hospitalización ni han sido casos graves a diferencia de lo que vimos hace un par de años. Salvador Gómez García, jefe de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en Nuevo León, informó que se otorgan cinco días a partir del inicio de los síntomas. Mencionó que la duración de la incapacidad también puede depender del estado de salud individual de la persona afectada por el virus. En menos de dos semanas, un total de cinco personas han perdido la vida ahogadas al sumergirse o caer accidentalmente al cauce de ríos y diversos cuerpos de agua en Nuevo León. Esto de acuerdo con el recuento de la plataforma Milenio Multimedios. Para la pausa de la construcción de la Gigafactory de Tesla en Nuevo León, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos pidió calma, señalando que la decisión de instalarse o no en el estado es por una cuestión política de Estados Unidos y no por problemas económicos. Tres personas más se sumaron a la lista de muertes violentas en la entidad. Anoche, cuando se encontraba con su pareja y sus dos hijas menores, un hombre fue ejecutado a balazos en una vivienda de la colonia Las Margaritas IV Sector, en Apodaca. En la agresión, la mujer resultó lesionada. En tanto, un ataque a balazos dejó como saldo un joven muerto y tres más lesionados. Esto en un domicilio de la colonia Hidalgo, en Monterrey. Otro joven fue ejecutado en la colonia Los Huertos, municipio de Juárez. La vida sin Tesla sigue, afirma Miguel Ángel Vargas en su columna En Pocas Palabras. Leala hoy en la página 11 de nuestro periódico Milenio, en su versión digital o impresa. Hoy amanecimos con 22 grados. Para esta tarde se paró en 28 como temperatura máxima y para la noche esperamos 23 grados. Será un día nublado con lluvia ocasional. Los sultanes vencieron 12 por 5 al equipo de Caliente Durango para quedarse con la serie celebrada en el Estadio Móvil Super. En la recta final de la temporada, el Monterrey llegó a 50 victorias y se mantiene en el primer lugar de la zona norte con medio juego de ventaja sobre los tecos de los dos Laredos. Este viernes, Fuerza Regia recibe en la fortaleza al equipo de los Dorados de Chihuahua. Al momento, la Quinteta Regiomontana tiene un récord de tres ganados y uno perdido, mientras que los chihuahuenses tienen dos ganados y dos perdidos. El partido está programado para las ocho de la noche. Esta y más información la puedes encontrar en Mediotiempo.com. En Deportes, Marco Navarro. Que tenga un excelente viernes. Hasta aquí, Telediario Radio. Nos escuchamos en la próxima emisión.